Las ofertas de la temporada festiva no terminan con las ventas de Cyber Monday, no, hoy es el turno de los viajes. Varias líneas aéreas y de crucero se están ofreciendo promociones a consumidores. Orián Brito nos trae varias recomendaciones que todavía queda un tiempito. Adelante. Hola Yelenis, muchas gracias. Según los expertos, los descuentos podrían oscilar entre el 5 y el 60 por ciento, pero la recomendación reiterada es que usted revise las condiciones que tengan, por ejemplo, una línea aérea antes de ejecutar la compra. Si es amante de los viajes, presta atención porque hasta la medianoche de hoy está vigente el Travel Tuesday o Martes de Viaje, una iniciativa que surgió en el 2016 con el propósito de incentivar a los consumidores a comprar pasajes o paquetes turísticos en promoción un día después del lunes cibernético. En el caso de las líneas aéreas, participan American Airlines, Delta, Southwest, Spirit y United Airlines. Expertos en temas de viajes recomiendan a los compradores planificar las vacaciones con tiempo. Es muy buen momento para reservar vacaciones para el año que viene, para el verano, en la época en que todo el mundo viaja. Y sí es un momento ahora en el cual se obtienen precios muy buenos, sobre todo en boletos aéreos. Los descuentos pueden oscilar entre el 5 y el 60 por ciento, pero las promociones deben verse con especial atención en las condiciones que coloquen especialmente las líneas aéreas. Sí, en la mayoría de los pasajes, a no ser que uno compre un pasaje que tenga la opción de ser cambiable, ser flexible, todos estos pasajes siempre están disponibles. Lo que pasa es que tienen un precio más alto. Cuando uno coge el precio en el cual vas a ahorrar la mayor cantidad de dinero, estos pasajes no te van a permitir hacer cambios ni de fecha, ni de nombre, ni de destino, nada así. Son pasajes que los compras y así son. Desde el sur de la Florida, los cruceros son uno de los métodos de vacaciones preferidos por muchos. Este martes de viajes es un buen día, según los expertos, para hacer planes. También buscan mucho el destino del Caribe, lo mismo Punta Cana, Cancún, México, todos estos destinos que tienen resorts todo incluido. Son destinos muy populares. También se está viajando muchísimo a Europa en los últimos años. Ha habido un incremento grandísimo en los viajes a Europa. Los compradores en Estados Unidos han establecido un nuevo récord en el Viernes Negro, donde según datos de Adult Analytics, se gastaron aproximadamente 9.800 millones de dólares en ventas online. Recuerde que si usted puede comprar un seguro para recambiar este boleto que compre el día de hoy, pues le brindará mayor flexibilidad en caso de que ocurra algún contratiempo. Por supuesto, las ofertas van a continuar hasta la medianoche. Para América Noticias, les informaré en Brito.